Hola, hoy te traigo seis fragancias que son bestiales para utilizar en invierno y en frío. La primera opción que tenemos es Juventus Gentleman, es la versión Eau de Parfum Boise. Tremendo perfume, un espectáculo, una fragancia de unos, pero unos primogénitos, muy bien asentados en el mundo de la perfumería. Boise es un perfume que se caracteriza muchísimo por tener una pimienta, un iris y un cierto toque chocolatoso de cacao. Pero el perfume se va formalizando con el tiempo y se va tornando más allegado a la perfumería moderna que se está viendo muy común. Aparte de ser un perfume mágico en ese sentido, se puede utilizar en estos climas de frío, en estos climas de invierno, porque va a resaltar muchísimo lo que es ese toque de cacao, esa sensación de chocolate. Y crean que es una vaina que se siente picante. Luego el perfume, pues tiende a tener buena longevidad, buena estela y que se puede utilizar desde personas jóvenes hasta personas adultas. Eso sí, en jóvenes, te va a dar como una peculiaridad de que estás oliendo bien, de que estás oliendo un poquito maduro también, porque hay que ser franco en eso. Y un precio, pues que podría rondar los 80 dólares aproximadamente. Yo recomiendo comprar no esta versión de 50 mililitros, sino la versión de 100 mililitros, porque es un perfume que lo vas a utilizar bastante y te vas a volver un poquito como adicto al perfume. Pues huele bien y se siente que es un flanker muy bueno de esta casa de Givenchy sobre la saga Gentleman. Muy buen perfume, Givenchy Gentleman. O de Profum, pues. Sienta fragancia. Tenemos Ice Spice Balm, Victor & Rove Extreme. Es un perfume que muchos le encontramos esa sensación, ese toquecito de vainilla, picante, pimienta y unos toques como de lavanda. El perfume lo tiene, pero al igual que su primogénita, este es un perfume que se viene mezclando muy bien y agarrando más potencia, más longevidad, para que se pueda utilizar en estos climas por el cual estamos haciendo este top y los estamos recomendando. Algo que a mí me encanta del perfume y que tiene la fragancia es el toque de tabaco. Es un tabaco muy suave. No van a pensar de que se viene oscureciendo el perfume y es un tabaco que vas a oler aseñorado. No, es un perfume muy rico, muy balanceado, que es perfecto para esos climas de frío. Longevidad buena, 7 horas en la piel, una estela moderada. Eso sí, el perfume, pues, con 7 a 8 atomizaciones vas a ir oliendo más potente. Es una fragancia que va poco a poco dando su aura y dando su aura. Lindo para personas jóvenes como para personas adultas. Tremendo y muy buen perfume. Spice Bomb, The Victorian World Extreme. En la siguiente fragancia tenemos a Back Row Band, Black Excess. Esta versión en sí, pero esta versión es muy, muy buena. Todavía se puede llegar a conseguir en páginas de internet o incluso en perfumerías, pues, que tienen bastante stock y que están alejadas en lugares donde no hay mucho comercio. Es un perfume muy bueno. Si lo encuentran, cómprenlo. Lo que me encanta, pero así me encanta esta fragancia, es el praline junto con el cardamomo. Creo que hacen una fusión tan peculiar, tan exquisita, tan rica, que yo me quedo, santo Dios, me quisiera comer este perfume. Pero bueno, no se puede. Es una fragancia que después vamos a encontrar una canela que también va tomando una cúspide y se va sintiendo bastante bien desde las primeras atomizaciones hasta lo último del perfume. Y tiende a durar bastante bien, pues llega fácil unas 8 o 9 horas en la piel con una estela moderada. Si ese perfume tuviera y seguiría, yo sé que sigue, pues, aquí vendiéndola y todo, pero en otra presentación, en otra forma. Pero si fuera esta fragancia, todavía, sin haber reformulado nada, sería una obra maestra por mucho. Muy bueno perfume. Si lo encuentran, pónganle en la compra. Vale cada centavo. Paco Roban Black Excess. Siguiente fragancia, tenemos Alibu, el Intense. Bueno, 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 bueno. Esta fragancia para mí es un versátil. Yo la utilizaría desde frío hasta climas de calor. En climas de calor llega a ser potentísimo. A mí me encanta oler potente. Pero también en climas de frío, climas de invierno, es una fragancia súper buena, muy peculiar, muy expresiva. Se expresa muy bien la fragancia. Y creo firmemente de ser una fragancia de piña, de coco, junto con una, diría que un toque de ámbar gris, que se siente mucho en la perfumería, pero que en este perfume lo remarca también y le da esa sensación picante, esa sensación cremosa, esa sensación como gourmand, chiclosa y muy buena. Yo considero que es uno de los mejores perfumes que se pudo haber lanzado de la casa de Joppa Gaultier. Y considero también que puede ir para cualquier edad, jóvenes. Lo que sí es que hay que moderar las atomizaciones en climas de calor, porque si llega a ser muy hostigante, unas cuatro, pero en climas de frío, métanle hasta unas ocho. Van a oler súper bien, súper potente, súper radiante. Y una de esas fragancias que se expresa tan bien desde el principio hasta el fin en las atomizaciones, que te quedas, oh, wow. Chulada de fragancia. Longevidad, siete, ocho horas en la piel con una estela moderada. Puede ir desde jóvenes hasta personas adultas sin ningún tipo de problema. Le Boulot Parfum Intense. Siguiente fragancia, tenemos la Dual Roam Intense. Dior Roam Intense, pues viene de muchos años atrás y llega a ser un perfume clásico, un perfume muy bien hablado en la comunidad perfumera. Pero sobre todo el aroma trasciende a esa masculinidad que por mucho tiempo se veía en casas como Dracar y que eran ya fragancias más hostigantes, muy profundas, ya que hacían oleras viejo prácticamente. Pero con Dior Roam Intense se dio el salto a esa perfumería más moderna, a una fragancia de ver a una persona caminando, vistiendo B, vistiendo Fashion, y creo que entra a cabal en ese perfil. Algo que a mí me encanta del perfume es que tiene una lavanda estupenda acompañado de un iris. El iris sí se llega a sentir en ese toque un poco como olor a cosmético, pero tampoco llega a hostigar el olfato. Aparte es que vamos a encontrar una pera acompañado de un toque de vetiver. El vetiver podría llegar a ser un poquito rebajador de toda esa intensidad y solo estar de una manera de tercera dimensión, quitando toda esa masculinidad tan fuerte que posee el perfume. Cosa que yo lo veo bien, no lo veo nada mal. Yo lo recomendaría para personas de 25 años en adelante que quieran oler elegante, que quieran oler bien en climas de frío, porque es un perfume bestia, una fragancia que se desarrolla bien, que se expresa bien, que llama la atención y que es bien oponente, porque en este perfume puede llegar a ser muy fácil, pero muy, muy fácil, opacador de otros aromas. Así de fácil. Dior o Amintense. Y por último, un perfumazo Mancera Wild Leather. Uno de los perfumes de cuero, pues de la casa de Mancera, que es bastante, bastante potente. En esta fragancia hay que moderar las atomizaciones y hay que tener mucho cuidado, porque puede dejar a ser hostigante, pero hasta morir. Es un perfume súper, súper potente. Lo que a mí me encanta muchísimo es la formalidad del cuero junto con el musgo. Aparte vamos a ir encontrando una madera, pero después de oler todas esas notas, el cuero, el musgo y esas maderas, de fondo vamos a tener un ámbar. Cosa que es muy diferente a como se viera la casa de Tom Ford con Tuscan Leather, con One Brain Leather y otras fragancias más de cuero que está en el mercado, como la San Silas Yuga One. Por eso este perfume es como diferenciador en ese sentido, de tener un ámbar al final para darle como ese toque ambarado, cálido y un poquito como alicorado al final de cuenta. Se desarrolla espectacular y te puede llegar a durar hasta 12, 13, 14, 15 horas en la piel con una estela pesada a las primeras, 5 horas y ya luego moderada. Es una barbaridad de fragancia y siempre y cuando utilizarlo en estos climas de invierno, en estos climas de frío, va a ser una bestialidad, pero bestialidad brutal. Mancera Wild Leather. Amigos, o de consulta de estas 6 bellísimas fragancias, pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias por ver el video.